Cracks, ¿cómo están? Yo soy Paola, la güera curi, y estas son las previas con la liga. Vaya segunda vuelta del Clásico que tuvimos, Xavi y el Barcelona, que están completamente imparables y van a buscar ir por todo en lo que resta de esta temporada 2021-2022. Pero bueno, por lo pronto, esta jornada número 30, se enfrentan al Sevilla con la intención de ganar y alcanzarlos en la segunda posición de la tabla. ¿Será que lo consigan? El Real Madrid, por su parte, quiere dar vuelta a la página después del Clásico, visitando al Celta, equipo que tiene el mismo objetivo. Así que sí, preparémonos para uno de los partidos llenos de emociones y dos equipos que harán absolutamente todo por conseguir esas tres unidades. Por otro lado, tenemos al Atlético de Madrid, que viene bastante enrachado y va a querer mantener ese ritmo, por lo que va a buscar quedarse con las unidades este sábado en el Wanda Metropolitano ante el Deportivo a la vez. Ojo, buscará sí o sí quedarse también el Deportivo con los puntos que le permitan hilar algunas victorias al final de la temporada y alcanzar su objetivo de la permanencia en la Liga Santander. Otros partidos muy interesantes de este inicio de mes van a ser el Real Betis recibiendo al Ceauz Asuna y la Real Sociedad al Español, que a una diferencia de dos puntos lo separa, pero que en cualquier momento, pues obviamente la situación puede cambiar. Pero bueno, vamos a ver qué partidos de esta jornada no se pueden perder, mis gracias. Cracks, primer partidazo, RC Celta contra Real Madrid. El Real Madrid que ha logrado mantener su ventaja en el liderato y, por supuesto, quiere no solamente seguir así, sino aspirar a todavía mucho más. Para lograrlo, este fin de semana visita el estadio a Banca Balaidos con la intención de volver a ganarle al Celta. Recordemos ya que en la primera vuelta nos regalaron un partidazo con un marcador que finalizó 5 por 2, con un conjunto celeste que logró ponerse al frente en dos ocasiones, pero que haría despertar a la furia vikinga para impedir ese triunfo que, para entonces, el Celta no había conseguido. Las estadísticas nos dicen que, aun cuando no jugará en casa, el Real Madrid suele darse los resultados frente al escuadra celtista, que no ha logrado quedarse con la victoria, ojo, desde 2014. O sea que cabe mencionar que ese último triunfo celeste fue precisamente como local. Así que, pues, esta vez podrían terminar quedándose con el triunfo. Siendo locales, en casa sabemos que anímicamente eso también representa mucho para el partido. En resumen, no podemos dar un pronóstico del ganador, pero sí que va a ser un gran partido que por eso no nos podemos perder. Siguiente partidazo, cracks, Atlético de Madrid y Deportivo a la vez. El Atleti, que también está con todo y se mantiene a la par del Barcelona. Por eso, su partido ante el Deportivo a la vez será uno de los más interesantes para ver este fin de semana. Y cómo no, si solo se disputa el tercer sitio contra los Blaugranas, sino que incluso, dependiendo de los resultados, podría estar peleando por el segundo lugar contra el Sevilla. Sin duda, esto es lo que le da ese toque muy emocionante a la mejor Liga del Mundo, ¿no lo creen? Nos encantaría leer sus comentarios, nos los pueden dejar por aquí. Por el contrario, el conjunto Bava-Zorro tiene sus propios objetivos, permanecer una temporada más en la Liga Santander. Es por ello que estoy bastante segura que este sábado, en el Wanda Metropolitano, lo van a dejar todo sobre el terreno de juego para quedarse con las unidades. Y bueno, como ya lo hizo en la primera vuelta, ¿será que lo logren de nuevo? Cracks, sin duda el partido de la jornada de este fin de semana va a ser entre el Barcelona y el Sevilla, no solamente por lo que representan estos equipos en la Liga de las Estrellas, sino por las tres unidades que se van a disputar, que pueden definir absolutamente todo en las posiciones de la clasificación. Así es, los nervionenses habían logrado mantener el segundo lugar, pero Xavi y los Blaugranas han venido mostrando un gran nivel y ahora están tan solo a tres puntos de estos. Por lo que un triunfo del Barcelona le dará un giro bastante interesante y aún más, si es que el Atlético de Madrid también se queda con la victoria ante el Deportivo a la vez. Así es, están escuchando bien. Con toda esta combinación de resultados, tendríamos un empate por puntos en el segundo lugar de la clasificación. Nada más ni nada menos con estas emociones que nos encantan en la Liga Santander. Pero ojo también, cracks, no perdamos de vista. No hay que olvidar que la escuadra de Lopetegui ha logrado una racha invicta entre victorias y empates. Han mantenido ese subliderato y van a querer mantenerlo en el solitario. Así que sí, van a hacer absolutamente todo lo que puedan para que sean ellos quienes frenen el gran momento de los dirigidos por Xavi Hernández. ¿Ustedes qué creen que pase? El dato media coach de esta semana, mis cracks, por supuesto, es el partidazo que nos espera en Camp Nou entre el Barcelona y el Sevilla, que en la Liga se han enfrentado en un total de 155 veces. Con un saldo a favor de los blaugranas de 84 partidos ganados, 59 en casa, 25 como visitante y 36 para el Sevilla, 30 en casa y 6 fuera de ella. Durante este enfrentamiento se han marcado 509 goles, 284 con el Barcelona siendo local, 214 por parte de los blaugranas y 70 para los blanquirromos. El Sevilla no le gana al Barcelona en casa desde 2002, cuando vencieron un 0 por 3 en la jornada 14, mientras que la última vez que se vieron las caras en este recinto terminaron igualando a un gol. Las estadísticas favorecen al Barcelona, pero bien sabemos que en la mejor liga del mundo todo puede pasar. Y en una de esas, el Sevilla puede ser quien le ponga el freno a la Xavineta. Así que ya veremos qué sucede. Cracks, vámonos ahora con los mexicanos en la Liga Santander. Como ya es costumbre, arrancamos con nuestro querido Néstor Araujo. Él es el mexicano con más partidos en esta temporada y tiene un total de 26 en los que acumula 1.910 minutos, 7 disparos y 21 titularidades con el Celta. Le sigue Andrés Guardado vistiendo la camiseta verde y blanca con 22 partidos, 13 como titular, 1.114 minutos, 8 disparos y una asistencia. Muy cerquita de él, con 22 encuentros, tenemos a Héctor Herrera con el Atlético de Madrid con un total de 7 titularidades, 757 minutos y 5 disparos. Tecatito Corona, por supuesto, que llegó este año a la Liga Santander, ya suma 577 minutos, 5 disparos y 2 asistencias en 9 partidos, donde en 6 de ellos ha sido titular. O sea que se está ganando la confianza de Lopetegui y sus compañeros en el Sevilla. Todo fenómeno nuestro Tecatito, ¿ustedes qué opinan? Y finalmente tenemos a Liguito Lainez con 6 partidos, una titularidad, 104 minutos y un disparo. Y al otro de los últimos en llegar, que es Orbelín Pineda, que ha tenido también poco tiempo, pero va muy bien, solo 34 minutos y 3 disparos en 3 partidos. Los retos que vienen serán el Deportivo a la vez para HH y el Atlético de Madrid, que ya en la primera vuelta lograron quedarse con los 3 puntos. Y los rojiblancos vienen enrachados con muy buen nivel, así que seguramente sacarán un resultado favorable. El Principito Mexicano y Lainez les toca enfrentarse a los Asuna, a quien ya en el Zadar ganaron 1 por 3. Así que habrá que ver qué tal les va este domingo que los reciban en el Benito Villamarín. Tecatito, Araujo y Orbelín la tendrán un poco más complicada, puesto que les toca jugar contra el Barcelona y el Real Madrid, respectivamente, dos de los equipos más complicados de la Liga Santander en esta temporada 21-22 y en general. Esperamos que todos logren sumar bastante tiempo sobre la cancha, pero sobre todo que sean factores importantes para las victorias de sus equipos y ya veremos la siguiente jornada qué tal les va. Yo soy Paola Laguerra Curi y estas fueron las previas con la Liga.